¡Ey! ¡Y vamos a bailar con el Chiringuito! El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito Las chicas se enteraron, no guisan ni cocinan Se ponen como locas y prueban mis sardinas El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito Si sube la marea, me va de maravilla La gente se amontona y yo les doy bebida El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito La rubia que toma el sol, me gusta más que un bombón Yo le pongo el bronceador